de la vacuna no ofrecía la cura al COVID-19, sí ofrecía aliviar los síntomas. De hecho, los resultados de la inmunización fueron evidentes en diferentes partes del mundo y nuestro país no fue la excepción. Así, conforme los guatemaltecos se fueron inmunizando, quienes daban positivo no necesitaban ser intervenidos o estar en un hospital por varios días, como era al inicio. Es así como ahora el Hospital San Juan de Dios ha dado a conocer que incluso estará cerrando una de las áreas que tenía previstas para atender a pacientes COVID-19, ya que ha disminuido de gran manera la cantidad de pacientes que llegan solicitando atención médica por COVID-19. Según Gerardo Hernández, director ejecutivo del Hospital General San Juan de Dios, el número de pacientes que han necesitado ser internados por casos de COVID-19 ha ido a la baja, señalando que la vacunación ha evitado cuadros graves de la enfermedad, por lo que el área de atención del Centro de Atención de pacientes con enfermedades respiratorias será reducida. Fíjese que nos mantenemos hacia la disminución. El día de hoy tenemos 43 pacientes únicamente en los servicios. Estamos ya en evaluación de poder cerrar uno de las áreas CAPERE, que es el área de CAPERE-3, y quedarnos únicamente con CAPERE-1 y CAPERE-2 intensivo. Entonces, vamos a ir cerrando, porque en una de las áreas, en el CAPERE-3, solo teníamos tres pacientes, y en CAPERE-2 solo ocho pacientes. Entonces, vamos a ir cerrando poco a poco, siempre con la situación de que si se necesita volver a abrir, volvemos a hacer los mismos movimientos, pero si vamos hacia la baja, y los pacientes que tenemos básicamente es porque tienen alguna enfermedad junto con el COVID, porque el COVID per se no está siendo suficiente como para ingresar a nuestros pacientes. Digamos que los pacientes están muy estables en ese sentido, pero tienen alguna patología como diabetes, como problemas de los riñones, cáncer, o algún tipo de esos que lo hace que nosotros los ingresemos. Según se ha indicado por parte del Ministerio de Salud, el tener el esquema de vacunación completo, junto con la dosis de refuerzo, reduce ampliamente los riesgos de complicaciones de salud y fallecimiento, por lo que realizan un llamado a la población para acudir a los distintos centros de vacunación habilitados.